¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Esto es Mimi y aquí estamos otra vez con otro nuevo Pokeanálisis y en esta ocasión le ha tocado el Pokémon Granbull, que como ya sabéis, siempre en esta sección voy a ir subiendo los análisis de los Pokémon que vosotros me vais pidiendo aquí en el canal. Y bueno, vamos a comenzar. Como veis, Granbull es un Pokémon de tipo Hada. Hasta la sexta generación antes solamente era de tipo normal, pero a partir de la sexta generación Pokémon se le ha añadido el tipo Hada y se le ha quitado el tipo normal, como veis. Este Pokémon tiene tres habilidades. La primera habilidad es pies rápidos, que lo que hace esta habilidad es que potencia la velocidad si sufre un ataque de estado, ya sea quemado o esté envenenado o paralizado. La siguiente habilidad sería Intimidación, que lo que hace esta habilidad es que bajará el ataque del rival. Y luego la habilidad oculta de este Pokémon se llama Cobardía, que lo que hace esta habilidad es que sube la velocidad si es golpeado con ataques de tipo bicho, siniestro y fantasma. Como veis, Granbull es un Pokémon que tiene bastante ataque físico, como estáis viendo. Después, su otro punto más fuerte sería el HP y seguido de la defensa, que es un Pokémon bastante también defensivo y también lo podemos utilizar en ataque físico sobre todo. Lo que menos tiene este Pokémon es velocidad, como veis, es un Pokémon que es bastante resistente, tiene bastante ataque físico, lo único malo sería la velocidad, pero bueno. Ahora os voy a enseñar unos cuantos movimientos que le podemos enseñar a este Pokémon, que la verdad es que nunca lo había probado así en combates, en competitivo sobre todo, y la verdad es que me ha impresionado y ahora nos vemos. Los mejores ataques que le podemos poner a Granbull serían Carantoña, Terremoto, Onda Trueno o Tóxico, Campana Cura, Triturar o Retribución. Carantoña principalmente porque Granbull es un Pokémon de tipo Hada y nos irá genial, este ataque hace mucho daño y nos irá muy bien. Terremoto sobre todo por si nos sacan algún Pokémon Roca o Acero. Onda Trueno pues a mí me gusta mucho para este Pokémon porque ya que Granbull es muy poco veloz, podemos utilizar en el primer turno Onda Trueno y paralizar a nuestro rival y así le podemos hacer desesperar un poquito y atacar antes. Campana Cura pues por si nos envenenan, nos paralizan, nos queman y así si nos queman sobre todo y nos impiden, porque ya sabéis que cuando nos queman nos bajan el ataque físico. Así que de esta manera utilizamos Campana Cura y nos quitaremos envenenamientos, parálisis y quemaduras. Triturar pues también por si nos sacan algún Pokémon de tipo Fantasma, como en el caso de Gengar o algún Pokémon así de tipo Fantasma nos irá bien triturar. Retribución pues por si se lo queréis poner también por otro ataque porque aunque Granbull no es que sea un Pokémon de tipo normal ahora, pero hace bastante daño. El mejor objeto que yo le pondría a Granbull sería Restos porque este Pokémon es bastante resistente y si le ponemos Restos pues en cada turno vamos a ir recuperando poco a poco PS. En la repetición de los imens yo a este Pokémon le pondría 252 en PS, 252 en ataque físico y 6 en defensa. En PS porque este Pokémon es bastante resistente y nos iría bastante bien que tuviera los 252 en PS y los 252 en ataque físico porque como este Pokémon tiene bastante ataque físico nos iría bien. Y luego 6 en defensa pues eso porque ya de por sí tiene bastante defensa este Pokémon y así pues nos iría bien. La mejor naturaleza para este Pokémon pues yo le pondría la naturaleza firme porque es la mejor. Esta naturaleza lo que hace es que nos potencia el ataque físico y nos bajaría el ataque especial. Como este Pokémon solamente es en ataque físico pues nos iría genial esta naturaleza, no nos bajaría nada. Aunque bueno este Pokémon por ejemplo si le queréis poner una naturaleza para potenciarle la velocidad no la recomendaría porque como es un Pokémon que no es que tenga muchísima velocidad no pues entonces yo creo que es mejor la naturaleza firme. También se podría poner a este Pokémon en modo así defensivo, no, alguna naturaleza como la agitada, no, para que así la naturaleza agitada lo que hace es que nos baja el ataque especial y nos sube la defensa, no, y nos iría bastante bien. Aunque bueno yo prefiero mejor hacerlo en atacante físico, no, y la mitad pues así defensivo, no. Y bueno pues eso es todo, espero que os haya servido de ayuda este Pokéanálisis que ha sido esta semana del Pokémon Granbull y ya sabéis como siempre pues si queréis algún análisis ya lo iremos haciendo. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!